Lentejas con verduras para desintoxicarnos un poquito. ¡Alió! Añade a una cacerola las lentejas pardinas que no necesitan hidratación previa. Y pon también un pimiento verde, un tomate entero, la cebolla pa' dentro, las alcachofas partidas en cuartos, un puerro partido en dos, una zanahoria entera y la otra partida en trocitos. Añade las patatas chascándolas para que den cuerpo al guiso, cubre de agua y pon la tapa. A continuación, dora los ajos en un asate con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y añade los champiñones en trocitos. Cocina los dos minutos, los añades a la cacerola y cocinas 40 minutos a fuego 5 sobre 9 con la tapa puesta. Saca la cebolla, los puerros, el tomate y el pimiento verde y tritúralo bien, eso espesará el guiso. Incorpora de nuevo a la cacerola, cocina unos minutos más, añade ahora la sal que te recuerdo que no llevaba nada y ya puedes servir un buen plato y disfrutar de estas.